Reforma pensional de Petru vive un mal momento, oposición encontró la manera de archivarla con fuerte obstáculo. El proyecto de ley debe ser aprobado en el Congreso de la República antes del 20 de junio para que no se hunda. Tambalea el proyecto de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petru, iniciativa que ya fue avalada por el Senado de la República, donde surtió dos debates, y ya tuvo el visto bueno de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se le dio aval de manera exprés, debido a que se aprobó en solo tres días. Pese a que ya tuvo el visto bueno en tres debates, la posición no se quedó con los brazos cruzados, debido a que Cambio Radical y Centro Democrático radicaron en la Cámara de Representantes una ponencia de archivo contra la iniciativa, que se basa en un sistema de pilares, semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario. Lo hicieron por medio de los representantes Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo. En el documento dirigido a la presidenta de la Comisión Séptima de la Corporación, María Eugenia Lópera, en la exposición de motivos se dice que la propuesta de reforma al sistema pensional colombiano presentada por el gobierno nacional, por medio de la cual se establece el sistema de protección integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones, no plantea de manera efectiva la mejora en la cobertura del sistema, ni plantea criterios adecuados de sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Lo anterior, según los congresistas, dado que, propone un pilar contributivo de naturaleza prestacional que consume el ahorro para el pago de prestaciones de vejez, sin prever incentivos suficientes que estimulen el ahorro pensional de los colombianos, lo que, además permitiría superar las barreras actuales de acceso a la pensión de vejez, y esto, cabe resaltar así menoscabar los derechos de propiedad sobre las contribuciones obligatorias al sistema. Con este proyecto de ley, se compromete la posibilidad de las futuras generaciones al incrementar sustancialmente el déficit operacional de colpensiones y el pasivo pensional e introduciendo presiones tributarias a los contribuyentes que deberán ser atendidas en el tiempo, precisaron Pérez y Corzo. No se conoce el verdadero impacto fiscal. Entre las razones y argumentos presentados está que desde el inicio del estudio del proyecto de ley que plantea la creación del sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, insistieron que en el Senado se solicitó en repetidas ocasiones al Gobierno Nacional que presentase las estimaciones de impacto fiscal de las prestaciones previstas en cada uno de sus pilares. Esto, con el fin de contrastar su costo con los supuestos beneficios que la reforma pudiera brindar en materia de cobertura y garantía de contribución en materia de equidad, tanto para la superación de la pobreza, como de las desigualdades de la población colombiana en cuanto a ingresos se refiere. Sin embargo, remarcaron que el concepto sobre impacto fiscal fue brindado el 9 de octubre de 2023, pero el texto inicialmente propuesto sufrió alteraciones durante su tránsito por el Senado de la República, sin análisis objetivo. Entonces, añadieron que, por razones casi que obvias tienen implicaciones de índole económica y financieras, por lo cual, es necesario indicar, que respecto del texto definitivo aprobado en plenaria del Senado, texto que entra a su estudio y discusión en Cámara de Representantes, no se tiene hasta el momento un análisis objetivo sobre el impacto fiscal que éste pueda generar. Adicionalmente, advirtieron que aunque diversos sectores y actores, tanto académicos, como grupos de investigación, agremiaciones, organismos de control e instancias independientes del Gobierno Nacional expresaron su preocupación con respecto al impacto fiscal de la iniciativa y propusieron solicitudes de ajuste al articulado. Pero éstas no fueron acogidas en la ponencia radicada para segundo debate en la plenaria del Senado, ni en el texto definitivo aprobado por el Pleno de dicha corporación.